Mi mariego, no sé, me parece que es seis años. O sea que, bueno, si estoy tanto con ellas, por algo que no será. Ya la estoy conociendo y es un crack. Es genial. O sea que disfrutaremos seguro. Soy Mercedes y voy a cantar una canción de Víctor Manuel, de Víctor Manuel, Solo pienso en ti. ¿Vale? Espero que os guste. Ella fue nacer en una fría sante hospital. Cuando vio la luz, su frente se quemó como cristal. Porque entre sus dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los veintiséis. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos del año se les ve por el jardín. No podía haber nadie en este mundo tan feliz. He, solo pienso en ti. Él nació de bien. Le fue una anil entre algo con él. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño, le enteró. Pronto cumplirán los treinta y tres. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No podía haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti En el comedor le sientan separados a comer Si se miran bien, les ponen de rodigas por los pies Piña le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No podía haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No podía haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti